Vamos a cambiar de tema y a esta hora vamos a establecer un contacto informativo con nuestro compañero Héctor Pereira. Él se encuentra en Propatria, donde se lleva a cabo el Congreso de Servicios Públicos, capítulo Metro de Caracas. Héctor, adelante, buenas tardes. Así es, estudios, gracias por el contacto informativo. Nosotros a esta hora nos encontramos en los galpones del Metro de Caracas, ubicado en Propatria, donde el día de hoy se lleva a cabo un Congreso, capítulo Metro de Caracas, de Servicios Públicos. A mi lado se encuentra el diputado William Gil, presidente de esta comisión, para que nos amplíe un poco en qué consistió la actividad del día de hoy. Sí, bueno, en este marco del despliegue de los diputados, de los 256 diputados del Bloque de la Patria, estuvimos en una jornada de trabajo con los trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas, con el ministro Hipólito Abreu, con el presidente del sindicato del Metro, con el presidente del Metro de Caracas, donde, bueno, estuvimos en primer lugar debatiendo con los trabajadores y trabajadoras las potencialidades que tiene el Metro y también las fallas que de alguna forma existen dentro del Metro y cómo podemos nosotros mejorarla y ponernos nosotros como diputados en la disposición de ayudar, de fortalecer, de debatir, pero también, bueno, de seguir mejorando, como se viene haciendo el Metro de Caracas, el esfuerzo titánico, luego, bueno, de todo el ataque que ha sufrido nuestra economía, pero también el sabotaje, el impedimento para importar los equipos y hemos visto cómo recorrimos también el Metro de Caracas, cómo ha venido avanzando, cómo se vienen recuperando las escaleras mecánicas, el esfuerzo que nosotros queremos resaltar de los trabajadores y trabajadoras del Metro que han resistido y que, bueno, se han quedado en el Metro de Caracas y que siguen confiando en la revolución bolivariana para seguir fortaleciendo este sistema que, bueno, moviliza más de millón y medio de usuarios. Ahora vamos a conversar con William Edison Alvarado, el expresidente del sindicato del Metro de Caracas para que nos aplique un poco la actividad del día de hoy que ocurrió con relación a los trabajadores del Metro de Caracas, capítulo Metro de Caracas en el Congreso. Bueno, de todo, dale las gracias a nuestra prestigiosa Asamblea Nacional, a la Comisión de Administración y Servicios, donde están en el capítulo de Metro de Caracas para hablar sobre el servicio, sobre el mantenimiento, sobre la funcionalidad que prestamos nosotros, nuestra clase obrera, para nuestro pueblo como servidores públicos. Hoy se hicieron varios planteamientos de manera conjunta, como un solo gobierno, como un solo Estado, trabajar de la mano, no solamente con las autoridades de nuestro Estado, en este caso el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, CICPC, todo, sino también nosotros como servidores públicos donde transportamos a esos usuarios y usuarias que están en las alcaldías, como Chacao, Baruta, Palo Verde, Dos Caminos, Petare. Yo creo que acá debe hacerse una mesa de alto nivel que desde la Comisión de Administración y Servicios lleve para prestarle mayor seguridad a nuestro pueblo que se transporta día a día. También, amigos de Besoano de Servicios, vamos a conversar con el Ministro del Poder Popular para el Transporte y Polito Abreu, Ministro, la actividad del día de hoy con los trabajadores pertenecientes al Metro de Caracas. Bueno, en verdad, con su permiso, muy contento con esta actividad, con esta iniciativa que está teniendo la Asamblea Nacional a través de nuestro diputado William Hill que estuvo acá presente junto con Pedro Infante y un grupo que estuvo acompañando, estuvo también el compañero Francisco Torrealba aquí, en lo que ha sido un gran esfuerzo colectivo que se viene desarrollando a nivel nacional, en particular con la clase trabajadora de Metro de Caracas, en un plan de trabajo que nos ha permitido mantener un sistema y irlo mejorando progresivamente. Entendiendo, bueno, que estamos enfrente a importantes dificultades para el año 2018, 2019, los informes internacionales, tanto de las empresas transnacionales que cubrían el servicio, o sea, que prestaban asesoría y daban partes, piezas a nuestro país, así como los supuestos expertos internacionales ferroviarios, decían que para el año 2018, 2019, Metro de Caracas iba a parar sus operaciones porque iba a entrar en un paro, porque no había cómo garantizar el servicio. Bueno, hoy se ha demostrado que la clase trabajadora, con un trabajo importante de apropiación tecnológica, de soberanía tecnológica, ha venido superando los escollos, los diversos escollos que hemos tenido, tanto en el área mecánica, electromecánica, neumática, electrónica, telemática. Gracias, ministro. Bien, amigos de Venezolana Televisión, eran las palabras del ministro del Poder Popular para el Transporte, Hipólito Abreu, durante este congreso con los trabajadores del Metro de Caracas. Nosotros con esta información retomamos el pase a los estudios. Adelante.